La Jota me ha dado alegría, me ha dado pena. Y muchas veces estoy triste y cantando una Jota me anima. ¿Qué Jota has elegido y por qué? Cuéntanos. El estilo La Fiera, pues porque yo llevo Aragón por bandera. Y sobre todo la provincia de Teruel, que es de donde yo provengo. Viva Teruel que es mi tierra y la plaza del Tórico. Viva Huesca y Zaragoza, viva Aragón en Térico. Viva Aragón en Térico, viva Teruel que es mi tierra. ¿El qué? Que si ligas mucho. Nada, yo estoy en barbecho y sin trillar. Es así. ¿Es así? Es así. Barbecho y sin trillar. Desde hace ya unos meses. En vez de un latín lover, un Teruel lover. No, yo soy más macho ibérico. Yo soy prototipo aragonés, pequeño, cabezón y tozudo.